Continuamos con nuestro programa, damos la bienvenida a este foro dentro de la conmemoración del centenario de la gente aduanal, al candidato de la coalición Todos por México, el doctor José Antonio Mit Curibreña, quien viene acompañado por nuestro presidente nacional Ricardo Zaragoza y por nuestra tesorera Cristina Gil de Rincón. Démosles un fuerte aplauso. Gracias. 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 Buenas tardes ya. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. No iba yo a desperdiciar esta oportunidad. la verdad. La verdad en la siguiente. Si recuerda uno un poco el año pasado que nos vimos y es un tema que se además que se platicó en una de las ponencias previas. Fue un año bien difícil. Fue un año en donde México enfrentó una de las crisis de confianza más importantes que haya tenido desde 1995. Y hace más o menos un año los encabezados eran los de la parte superior de esa lámina. Había una gran preocupación por el crecimiento de la deuda. Había muchas dudas de si íbamos o no alcanzar nuestro superávit primario. Las perspectivas de crecimiento habían caído mucho a principio de año. Se estimaba que nos iban a bajar la calificación. Y la verdad es que se generó y aquí platicamos sobre la importancia de la confianza. La importancia de cumplir las metas, de cumplir los objetivos. Y no importaba lo difícil que se veía el año. Señalamos en este foro y en otros que lo que importaba eran los fundamentales. Los fundamentales de la economía mexicana, si estos eran sanos o no. Y si nos permitirían salir adelante de ese difícil entorno por el que estábamos atravesando. Un año después, hace apenas un par de semanas, se dieron los datos de cierre del año pasado. Y la verdad es que esos datos de cierre acreditan lo que ustedes fueron sintiendo año con año en su actividad. Que la economía mexicana era robusta. Que la economía mexicana tenía capacidad de crecer. Que tenía capacidad de crecer con inclusión. Por primera vez en una década, se alcanzó superávit primario. La deuda como porcentaje del PIB cae. Las tres calificadoras, dos, corrigen su perspectiva respecto de México, de negativa a estable. Por primera vez cae la deuda como porcentaje del PIB. Crecimos 50% más de lo que se estimaba que íbamos a crecer a principios del año. Y tuvimos un muy buen desempeño en materia de comercio exterior. Todo eso ustedes lo fueron palpando y todo eso pone de relieve la importancia de la confianza, la importancia de los fundamentales y la importancia de que los vayamos cuidando. Y en ese cuidado de los fundamentales, Karen juega un papel muy importante. El agente aduanal juega un papel muy importante. Todos y cada uno de estos datos los fueron pulsando ustedes mes con mes, semana con semana. Dos terceras partes de la actividad económica pasan por Karen. Una parte muy relevante de la recaudación pasa por Karen. Y ahora que escuchamos el recuento de la historia de la agencia aduanal en su regulación, pues basta recordar que hace 100 años, en dólares de hoy, el comercio de México era de 4 billones de dólares. Hoy el comercio de México supera los 750 mil millones de dólares. Todo eso ha pasado y se ha venido dando con un país que se modernizó y con una agencia aduanal cercana, vigorosa, creativa y talentosa que yo hoy reconozco y agradezco. No hay mejor forma de celebrar 100 años que con esta comunidad que mucho le ha dado y le ha permitido transformar al país. Tres elementos a punto como importantes en la agenda hacia adelante. Este es un periodo de intercampañas. Podemos hablar de temas. El INE nos ha dicho que no podemos debatir, cosa que es una pena. Podemos hablar de agendas. No podemos pedir el voto, por lo cual yo espero que me vuelvan a invitar después del 30 de marzo para que los saluden y lo pueda yo hacer. Pero si podemos anticipar cuáles serán algunos de esos temas en campaña. Cuáles serán algunos de esos temas en la agenda que podamos revisar. Uno muy importante al que tenemos que encontrarle traducción. Mucho se habla de la importancia del Estado de Derecho. Y lo interesante es ver qué piensan en sus propuestas, cada una de las diferentes alternativas respecto de cómo hacer que México sea un país en donde el Estado de Derecho se privilegie. Y cómo hacer que ese Estado de Derecho resuelva los problemas de cada uno de los mexicanos. El domingo pasado hablamos de la importancia de hacer un gobierno a la medida de cada quien. Y esto es importante en la siguiente. Porque México sigue siendo una economía profundamente desigual. Y eso quiere decir que si queremos resolver los retos que tenemos por delante, tenemos que acercarnos con cada uno de los ciudadanos y ver qué es lo que debemos de hacer para construirles un mejor entorno. Reconociendo la desigualdad, la distancia que hay entre los derechos que la Constitución nos asigna a cada uno. Y la realidad permanente que vive el mexicano es distinta. Y eso nos obliga a que vayamos viendo a cada uno. A que pongamos al gobierno a servicio de cada ciudadano. Y que vayamos viendo qué ocupa. Que vayamos viendo qué necesita. Y las necesidades para acceder plenamente a los derechos que la Constitución nos consagra son diferentes. En algunos casos, el reto implica la falta de servicios básicos en la vivienda. En algunos casos implica el reto de terminar o de acceder a la educación básica. En algunos casos implica, frente a un reto de salud, tener acceso a un sistema donde uno reciba atención. En algunos casos implica incluso el reto de la alimentación y la nutrición. Y lo que hemos venido haciendo, y lo que tenemos que hacer más hacia adelante, es parametrizar esos derechos, voltear a ver a cada ciudadano y emparejarlo. Asegurar que en México no solamente tengamos igualdad de derechos, sino igualdad de acceso en oportunidades. Y eso implica para cada mexicano una respuesta distinta. Para algunos, en donde el ejercicio ya es pleno, hay la posibilidad de perseguir sueños y anhelos. Pero para muchos otros, tenemos que avanzar en emparejar el terreno. Y para eso, tenemos que buscar a cada uno, hacer un diagnóstico junto con él de dónde está y cómo podemos cerciorarnos de que su acceso sea pleno para un México mucho más participativo y próspero. Esa es la filosofía atrás de un gobierno cercano a la gente, de un gobierno a la medida de cada ciudadano. Pongo un ejemplo en el subconjunto de derechos que tienen que ver específicamente con pobreza. De ahí partimos. Hay un conjunto de derechos que la Constitución consagra que tienen que ver con mínimos. Hay muchos más que tenemos que asegurar estén vigentes. Pero los mínimos que plantea la Constitución para efectos de pobreza es que tengamos acceso a educación, seguridad social, viviendas, servicios en la vivienda, salud y alimentación. Ahí está lo que avanzamos entre el 14 y el 16. Dos millones de mexicanos abandonaron la condición de pobreza extrema y en todas y cada una de las carencias adelantamos. Pero ese es el punto de partida. Y es un punto de partida que al país le implica enormes retos. En este México, en el siglo XXI, que tengamos todavía niñas y niños que no vayan a la escuela. Que tengamos mujeres que salen a buscar leña para calentar su hogar. Que tengamos todavía un número importante de viviendas que no tienen acceso a drenaje. O un número importante de mexicanos que se levantan todos los días preocupados por qué van a comer. Es incompatible con el México que somos y con el México que queremos ser. En ese irlos a buscar. En ese hacernos cargo de la inconformidad. En ese presentar una alternativa que le resuelva a él su problema en lo individual. Es en lo que habremos de empeñarnos. Habremos además de poner al centro de la agenda tanto a las familias como a las mujeres. Cada uno de los cuales necesita, si queremos ser potencia, que seguridad y bienestar estén instalados en su hogar. Si tenemos un país en donde no tenemos seguridad, en donde no tenemos tranquilidad, no podemos ser potencia. Si tenemos un país en donde tengamos dudas del empleo o de la educación, no podemos ser potencia. Y eso quiere decir que la agenda de familias y mujeres recoge de entrada un tema de seguridad. Si nos regresáramos al principio de esa gráfica, para ir poniendo algunos acentos. Ahí se ve un poco cómo ha venido evolucionando el reto de seguridad en México. Y se aprecian algunos temas relevantes. Partimos de 1997 y vemos cómo va avanzando el reto de seguridad en el país, aclarándose o iluminándose los estados en donde los retos de seguridad son mayores. Y del lado derecho se puede ver, al mismo tiempo, cuántas armas se producen en Estados Unidos. Hacemos una pausa en el 2011 para ver dónde estaba la geografía de la violencia en ese año. Y seguimos adelante hacia el 2017. Dos cosas llaman la atención de esa gráfica. La primera, el reto de violencia es diferente en el 11 y en el 17. La segunda, hicimos avances importantes en el 13 y en el 14 y en el 15. Hay lecciones de qué se hizo bien y hay lecciones de cuáles retos resurgieron. Pero lo primero que llama la atención cuando comparamos el 11 con el 17, es que los retos en materia de violencia cambiaron de lugar, cambiaron de geografía. La violencia que estaba sentada en el norte y en Guerrero, se nos movió hacia el sur y hacia el Pacífico. Eso quiere decir que hay fenómenos que están atrás de la violencia que tenemos que entender mejor. Y son fenómenos que ustedes entienden y que viven bien. Porque tienen mucho que ver con el comercio exterior y con las vulnerabilidades de algunos de nuestros puertos de entrada. Literalmente, algunos de nuestros puertos de entrada. Pero lo otro que llama la atención es cómo se correlaciona este incremento en la violencia con las armas producidas en Estados Unidos. Eso quiere decir que atrás del tema de seguridad hay una reflexión alrededor de armas. Si nosotros somos exitosos en quitar armas y quitar dinero de la delincuencia, habremos dado un paso muy importante. Diferentes estudios acreditan en México que la presencia de las armas en manos de la delincuencia organizada se ubica entre 500 mil y 1 millón 200 mil. Solo para ponerlo en perspectiva, el ejército canadiense tiene 1 millón 700 mil. El ejército argentino, 1 millón 400 mil. El peruano, 850 mil. Y el guatemalteco, 150 mil. Aún el estimado más conservador de las armas en manos de la delincuencia organizada, ubicaría su capacidad de fuego en 6 veces lo que tiene el ejército guatemalteco. Algo hay que hacer en el tema de armas. Y eso pasa por desarrollar mejores protocolos en las aduanas. Mejores elementos de control en puntos críticos. Mejores elementos de información y mejores elementos de modernización en la aduana. Y ahí todos jugamos un papel importante. Y poco antes de dejar la Secretaría, se empezaba ya un programa piloto que ustedes conocen buscando hacer las aduanas impenetrables desde el punto de vista de armas. La violencia no solamente tiene que ver con el narcotráfico. Otro fenómeno de violencia que se ha venido ascendiendo en el país tiene que ver con la violencia de género. Y ese es un tema que preocupa. Se han venido multiplicando las alertas de género. Y la raíz de esa violencia es diferente de la violencia que tiene que ver con el crimen organizado. Es una violencia que tiene que ver con valores. Es una violencia que tiene que ver con educación. Es una violencia que tiene que ver con el que no hemos instalado todavía en México una cultura de cero tolerancia a quien le falta el respeto a una mujer. Y esa falta de cultura y esa falta o esa tolerancia que todavía en México se percibe está atrás de lo que ahí vamos viendo. Y si queremos erradicarlo, si queremos regresarle la tranquilidad a las mujeres, en su familia, en las calles, en su trabajo y en las escuelas, tenemos que empezar por recuperar valores desde la familia y desde el hogar. Y con las mujeres desarrollar una agenda que permita un mayor empoderamiento. Una agenda que tiene elementos que nos regresa al término de un gobierno a la medida. Es una agenda que debiera hoy ya de estar presente en México. Y sin embargo, seguimos viendo que le falta crédito a la mujer para el empoderamiento. Que faltan becas para que permanentemente pueda superarse. Seguimos en México sin tener cobertura de guarderías, preescolar y primaria, de tiempo completo y con alimentación. Sigue siendo cierto en México que el salario no es igual para las mujeres y para los hombres. Y sigue siendo cierto que hay un pendiente muy relevante en términos de asegurar acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Y al final del día, la agenda de familia es una agenda de empleo. Y el empleo pasa por la competitividad. Y la competitividad pasa por lo que vayamos haciendo juntos. Ahí se va iluminando el mundo conforme a los elementos que nos dan competitividad. Y los elementos que nos dan competitividad son puertos y transportes marítimos. Un buen posicionamiento logístico global. Buenas carreteras y servicios de autotransporte. Un buen transporte ferroviario e intermodal. Aeropuertos y carga aérea. Buenas plataformas logísticas. Nodos fronterizos y servicios aduanales. Me centro un poquito en servicios aduanales. La importancia de la reforma con la que vamos a celebrar estos 100 años es que institucionaliza la figura de la gente aduanal y le da una personalidad distinta. Permite que ese capital humano, que ese capital tecnológico permanentemente se quede resguardado en una figura mucho más robusta y mucho más moderna. No alcancé a escuchar ya el final de la presentación. Pero si me hubiera quedado escuchar al final de la presentación, me hubiera dado orgullo e ilusión que esa presentación cerrara esta evolución legal de la figura de la gente aduanal con esta última reforma que estoy cierto, habrá de aprobarse, que permite transformarla de fondo y modernizarla. Y que permite que todo lo que se invierte se convierta en patrimonio. Que todo lo que se invierte se convierte en experiencia que esté resguardada en una figura mucho más moderna y mucho más profunda. Tenemos además que hacer de México el país que consente y que se convierta en la capital del talento. Tenemos todo para estar entre los mejores del mundo. Tenemos todo para que cuando México salga a competir, en un mal día sea tan bueno como el mejor. Y en un buen día seamos mucho mejores. Pero tenemos retos muy importantes y apunto solamente uno. Que tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer con los jóvenes. Lo más importante, si pudiéramos dar solamente un consejo y lograr una transformación con buena política pública, es cerrar el ciclo de estudios. En México hay un número muy importante de adultos que no terminaron la preparatoria. El elemento más importante para pronosticar la capacidad que tendrá el mexicano para ser exitoso, es si terminó o no la preparatoria. De los 82.2 millones de mexicanos mayores a 18 años, poco más de 40, casi 50, no terminaron la preparatoria. ¿De qué tamaño es el reto y de qué tamaño es la diferencia? Quien en México termina la preparatoria, no solamente gana 40% más que quien no la termina, vive 5 años más que quien no la termina. Quien no termina la preparatoria, vive en un México que tenía la misma expectativa que hace 30 años. De ese tamaño es el reto y de ese tamaño es la oportunidad. 9 de cada 10 personas que están en pobreza extrema no terminaron la preparatoria. 7 de cada 10 personas que no tienen seguro social no terminaron la preparatoria. 8 de cada 10 de quienes no tienen resuelto su reto de vivienda no terminaron la preparatoria. El 62% de los trabajadores que no tienen un pago sistemático en nuestra economía no terminaron la preparatoria. Nuestro principal reto en consecuencia es este, asegurar que terminemos este ciclo escolar y salir a buscar de nuevo en la lógica de un gobierno a la medida a quien por la razón que fuera no terminó para darle esos conocimientos, permitirle que se certifique y abrirles mejores espacios de oportunidad. Esta elección que tenemos por delante es una elección bien importante. Y es una elección en donde vamos a escoger entre ir adelante o irnos para atrás. Y vamos a escogerlo en parámetros que son muy cercanos y muy concretos. En esta pre-campaña mucho se nos iba en el yo mero, en esperar el submarino en Veracruz para ver si llegaba de parte de los rusos, en las hazañas de Ricardo. Pero la verdad es que esta elección no tiene nada de frívolo. Esta elección es absolutamente fundacional. Treinta poderes locales se van a renovar. Los poderes federales y la presidencia. Y pongo en síntesis lo que está en juego. Y lo pongo en un contraste entre qué implica ir para adelante e ir para atrás solamente en un subconjunto de propuestas y de temas que aquí y en todos lados, cada vez que vemos y escuchado, se han significado como importantes. En materia de corrupción, ir hacia adelante implica ser implacable contra la corrupción. Ir hacia atrás implica considerar que el combate a la corrupción es solamente una moda. Y así textualmente lo dijo Andrés Manuel. Ir para adelante implica quitar armas y recursos a los criminales. Que tenga el mismo castigo, el mismo crimen en todo el país. Que tengamos una policía bien pagada, bien protegida y bien capacitada. Y que tengamos mejores elementos de información para combatir la delincuencia organizada. Ir para atrás implica darle amnistía a los delincuentes. Todavía más, implica incluirlos en la lista plurinominal al Senado. Ni modo que no lo dijera, pero la verdad es que sí estaba así. Me la habían puesto en bandeja, me la habían regalado. Por más que traté de ser serio toda la presentación, pues ya al final ya no aguantó. En materia de infraestructura, ir para adelante es muy claro. Se implica terminar el aeropuerto y que México sea una plataforma logística global. Ir para atrás implica cancelar, dificultando el comercio de productos y de bienes. Ir para adelante implica hacer de nuestra pertenencia un conjunto de oportunidades. De hacer del comercio exterior, diversificado y profundo, moderno y con una buena plataforma. Un espacio donde encontremos empleo, encontremos inversión y generamos confianza. Ir para atrás implica cerrarse al mundo e implica no considerar el enorme potencial que México tiene para salir adelante. Cierro con una reflexión. Es tan importante todo lo que está en juego que yo no tengo duda que México no va a cometer un error y que va a ganar el mejor candidato. Gracias. Gracias, candidato. Y conocemos la mecánica, por favor. Estamos abiertos a varias preguntas. Nos dejó el candidato tiempo para hacerle las preguntas. Entonces, por favor, empezamos con Gloria. Adelante, Gloria. Gracias. Me comenta el candidato, ¿podemos hacer bloques de tres o una por una? Yo digo que bloques de tres y… ¿De dos? O de dos y vamos… Y así lo vamos. No, si les parece que hagamos dos bloques de tres. ¿Les parece? Ok. Sobre todo porque Vanessa Rubio, que era la subsecretaria de Hacienda, hoy es su cumpleaños y dice que tenemos que terminar rápido porque se quiere ir a festejar para que la felicitemos hoy. Gracias. 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 Sí, Gloria. ¿Qué tal, José Antonio? Acá estoy. Por acá, por acá. Hola, me da mucho gusto tenerte aquí, al igual que a todos mis colegas. Y bueno, pues recientemente estuviste con nosotros en nuestro pasado congreso. Te agradecemos siempre tu apoyo y tu presencia. Nos hace sentir bien. Ahora, con todo lo que tú nos estás diciendo y particularmente esta última lámina que presentaste en donde estás hablando hacia el futuro, la plataforma logística y lo que quieres hacer para México dentro de la productividad. Quisiera yo escuchar concretamente dentro de la política y dentro de la legislación aduanera qué es lo que tú avizoras para nosotros. Gracias. Buenas tardes, señor Yolanda Malagón, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bienvenido a este foro. Gracias. Ante un probable escenario de terminación del TLC, del TLCAN concretamente, ¿cómo cree usted que se impactarían las importaciones y exportaciones en México? Y también me gustaría preguntarle, en este mismo escenario de terminación del TLCAN, ¿cuáles serían sus propuestas? Gracias. Buenas tardes, Jorge Rivera, sea usted bienvenido. Sin duda, el comercio exterior es un puntal para el desarrollo de los pueblos. Yo quisiera conocer cuál es su posición para el comercio exterior, cómo debería ser incentivado para mover una mayor inversión y qué papel podemos jugar los agentes aduanales como coadyuvantes en este proceso. Gracias. La ventaja de estas tres preguntas y de este foro en las respuestas es que casi ya las conocen porque llevamos trabajando juntos muchos años en irlas implementando. Juntos trabajamos en las aduanas del siglo XXI. Juntos elaboramos el nuevo manual operativo. Juntos trabajamos en el proyecto de ley que hoy está en el Congreso. Juntos reconocimos la importancia de darle permanencia al esfuerzo, al conocimiento y a la capacidad para que pudiera transformarse y transmitirse al amparo de una figura que le diera mucho más fortaleza. Y, por lo tanto, en este caso concreto, la respuesta no solamente es conocida, sino que está plasmada ya en una iniciativa de ley que contará con todo nuestro impulso, con todo nuestro apoyo y que estamos muy contentos que se haya mandado tan a tiempo para que, ahora que se está festejando el centenario, podamos dar ese paso tan importante y que, por tanto tiempo, había buscado este sector y que nosotros compartimos plenamente. Por cuanto al tratado de libre comercio se refiere, y la verdad es que estoy muy contento de estar en este foro, porque es el foro que mejor va a entender la respuesta. La verdad es que nosotros somos muy contingentes en el comercio exterior y somos muy contingentes en lo que ahí podamos hacer en diferentes mercados. Y el tratado de libre comercio es muy importante, pero el tratado de libre comercio tiene enormes áreas de oportunidad para poderse actualizar y mejorar, en un contexto, por cierto, en donde la mayor parte del comercio que hace Estados Unidos con el mundo, lo hace fuera del marco de los tratados de libre comercio. Estados Unidos no tiene el tratado de libre comercio con Europa, no lo tiene con Japón, no lo tiene con China, de ahí un poco lo interesante en su oportunidad del trabajo que se hizo alrededor del TPP. En el caso nuestro, si vamos descomponiendo exportaciones e importaciones, lo que encontramos son diferentes subconjuntos. Un número muy importante, un volumen muy importante de exportación que se hace fuera de la región norteamericana, poco más de la quinta parte. Un número muy importante o un volumen muy importante de exportación que se hace en tarifas que estaban fuera del tratado de libre comercio. Y es muy razonable, si es un tratado de 1994, fue el tratado cuarenta y tantos en firmarse en el mundo y hoy el mundo ha firmado cerca de ochocientos. Mucho de lo que hoy se comercia no existía en 1994. Muchas de las tarifas que hoy implican una parte muy importante de nuestra transaccionalidad no están abarcadas en el tratado porque materialmente no hubiese sido posible. Hay un tercer subconjunto. Mucho de nuestro comercio se hace en tarifas que sí están en el tratado de libre comercio, pero en la integración de las cadenas de valor por fuera de Norteamérica hace más atractivo comerciar al amparo de la OMC, a pesar de estar considerada la tarifa dentro del libre comercio. Eso me deja más o menos el 20% del comercio dentro de TLC y con diferencia entre la tarifa TLC y la tarifa que se da de OMC. Y este subconjunto a su vez podría partirse en dos, donde el impacto sería pequeño y donde el impacto sería importante. Es un poco lo mismo podemos hacer con las importaciones llegando a la misma conclusión. Por eso yo creo que el tratado se va a actualizar bien, porque hoy el tratado es muy relevante, pero para una parte menor, minoritaria, del comercio que hacemos con el mundo y del comercio incluso que hacemos con Norteamérica. Lo que debíamos de aspirar los tres países es que el tratado ya en su versión actualizada le vuelva a poner distancia al tratado para darle una ventaja competitiva respecto a la Organización Mundial de Comercio. Ahora, el tratado tiene valor por arriba de los aranceles. El tratado nos permite, desde alguna perspectiva, importar credibilidad. El tratado permite anclar un buen conjunto de políticas públicas. Y además, la ausencia del tratado implicaría dudas de cómo reaccionamos nosotros y cómo reaccionarían los americanos si no tuviéramos ese marco de integración. ¿Qué hacer frente a esa incertidumbre? Hacer la tarea en México. Si en México somos y nos convertimos y nos consolidamos en la plataforma logística más competitiva del mundo, nos va a ir muy bien con un tratado actualizado. Y nos va a ir muy bien si no tenemos tratado. Lo que tenemos que hacer como plan B es fortalecer lo nuestro. Nuestras carreteras, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestros cruces, nuestros ductos, nuestras líneas ferroviarias, nuestro estado de derecho, para que los elementos que le dan credibilidad a la economía mexicana sean nuestra propia política pública y la fortaleza de nuestras propias instituciones. Si eso hacemos, el tratado nos ayudará a potenciarlo. Pero si eso hacemos, la discusión respecto de este o cualquier otro marco de integración comercial será menos relevante. Con o sin tratado, lo que a México le conviene más es hacer la tarea y generar mejores espacios de confianza y de estabilidad. Hoy el papel que juega el agente aduanal como facilitador, como centro logístico, como elemento de información, como recaudador, con espacios que da confianza, se acredita en el hecho de que hoy en lo que llevamos hablando se han comerciado más o menos un millón de dólares en cada minuto. Y de ese millón de dólares, 920 mil los están manejando un agente aduanal que aquí está representado. De hecho, llama poderosamente la atención que estén aquí, en vez de cuidar el destino de esos 920 mil dólares por cada segundo. Bueno, señor candidato, en primer lugar, tengo 54 años en el medio y me siento muy orgulloso que usted nos acompañe. Y yo soy seguro que en los próximos congresos va a estar como señor presidente acompañando. Quiero decirle que en este mes de febrero se celebran muchas cosas importantes, entre ellos su cumpleaños el próximo martes. Le deseo un fuerte abrazo. Lo otro, para terminar, es también coincidencia de que a 100 años el tipo de cambio está igual, nada más con un punto menos, 1.8 contra 18 pesos. Le mando un abrazo y la mejor felicitación de mi familia, que somos todos nosotros. Gracias, señor. Adelante, sí. Sí, buenas tardes. Miguel Guzmán, de Nogales, Sonora. Mi pregunta es, usted bien conoce la profesión nuestra, como bien lo acaba de mencionar, y mi pregunta sería para usted como candidato, cuál sería la estrategia para impulsar la competitividad y para garantizar la seguridad del comercio exterior mexicano. Oscar, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Benoides Carrillo, agente adonal por el puerto de Manzanillo. Y bueno, mi pregunta, más bien quisiera conocer la postura en este momento que tiene como candidato y lo que estaría buscando en caso de verse favorecido con la presidencia de la República, no tanto en el tema del Telecán, sino en un tema de impuestos internos, hablando precisamente de la reducción de la tasa impositiva en Estados Unidos al 21%, que hoy la postura oficial, inclusive de algunos otros candidatos que se han escuchado, es que estamos en igualdad de circunstancias. Aritméticamente parece ser que es así, 21%, un 9% decían en California, nos da 30%, y en México tenemos las empresas un 30%, y esto no debería de significar una salida de las empresas extranjeras o inclusive nacionales a Estados Unidos. Pero la realidad es otra, no solamente tiene que ver con temas aritméticos, sino que también tiene que ver con algunos otros impuestos, como vendría a ser temas de corrupción, seguridad, que vienen a pesar en la toma de decisiones del empresario y que pudieran ser aspectos que pudieran definir la decisión de poder transferir sus matrices de México a Estados Unidos. Esa sería mi pregunta, conocer cuál es la opinión. Respecto al primer planteamiento, yo infiero que la pregunta es si estaría confirmando de una vez mi asistencia el año que entra, y sí estaría yo confirmando la encantada de una vez desde ahorita. Respecto a la segunda, México tiene algo que lo hace muy especial en términos de comercio exterior. Es probablemente el país del mundo que tenga más pertenencias. Si nosotros revisamos las pertenencias geográficas, las pertenencias culturales y las pertenencias económicas, nos damos cuenta del enorme potencial que tenemos en términos de convertirnos efectivamente en esta plataforma logística. Le dedicamos mucho tiempo, y es muy relevante, a hablar de México como parte de Norteamérica. Pero México al mismo tiempo es un país caribeño, y como tal tiene acceso probablemente al recurso turístico más importante del mundo. Y ahí tenemos retos logísticos, retos de transporte marítimo, de corta distancia, y oportunidades también de jugar en el Caribe un papel mucho más importante. Si nos piden que nos definamos, en México tendemos a definirnos como latinoamericanos. Y lo que estamos haciendo con la Alianza del Pacífico implica un esfuerzo de integración de una economía en donde sumada México a Colombia, Perú y Chile, seríamos el equivalente a Alemania. Si a eso agregáramos esfuerzos con Brasil y con Argentina, el proceso de integración latinoamericano le ofrece a México enormes espacios de oportunidad. Tan solo en turismo, entre los primeros 10 países que nos visitan, hoy están los tres países de la Alianza del Pacífico, que previo a este esfuerzo no se incluían entre los primeros 10. México es también centroamericano. Si nosotros logramos transformar la matriz energética del sur de México y de Centroamérica, la gran historia de desarrollo en el mundo pudiera darse en esa región. Solo para poner en perspectiva, en Centroamérica viven más gente que las que viven en Canadá. Ya han estado creciendo al doble de rápido de lo que ha venido creciendo Canadá. Si nosotros logramos hacer llegar gas a Chiapas y modernizar la matriz energética del Triángulo del Norte, entre esa matriz energética más moderna, mejor logística y la cantidad de gente que vive en nuestra frontera y en la de ellos, podíamos construir ahí un polo de desarrollo muy importante. Somos parte de la región Asia-Pacífico y eso nos da acceso, y un acceso privilegiado a una de las regiones más competitivas del mundo. Pero aterrizo solo para hacer un paréntesis respecto del comercio exterior. La región más importante de refinación en el Pacífico y la única que tiene posibilidad de crecer es la del Pacífico Mexicano. Eso quiere decir que las oportunidades de desarrollo que tienen nuestros puertos y que tienen nuestros espacios de petroquímica y de refinación en el Pacífico son especialmente relevantes. Somos también miembros del G20 y con algunos de los países del G20 tenemos una relación muy madura, pero con otros países del G20 no tenemos prácticamente ningún vínculo que nos permita anclar una relación comercial. Solamente con los países del Golfo Arábigo, que compran todos los años más que el PIB de México y a los cuales hoy les vendemos menos de 100 millones de dólares anuales, el potencial de consolidar y de construir una relación es enorme. Si vamos a las pertenencias culturales las que tenemos con Europa, también nos ofrecen enormes alternativas. Eso es, como ningún otro país del mundo, podemos apalancar nuestro comercio exterior en tres tipos de pertenencias, todas las cuales nos ofrecen mayores áreas de oportunidad. Por cuanto a materia fiscal se refiere, termino por lo último. No hay ninguna razón para que no seamos exitosos en combatir la corrupción. Y no hay ninguna razón para que no seamos exitosos en combatir la seguridad. México tiene instituciones de excelencia en muchos temas. Hoy se ha hablado, entre otros, por ejemplo, de la estabilidad económica que hemos tenido en materia de política económica, anclada en una política monetaria desarrollada por un ente autónomo que hoy todos respetamos. Bueno, si podemos construir instituciones que respetamos y de las que nos sentimos orgullosas en su autonomía, debiéramos poder hacer lo mismo en corrupción y en seguridad. En corrupción, el elemento central para dar una batalla frontal es dar la autonomía al Ministerio Público y que en estas reuniones estemos hablando, como hoy se habla en otras latitudes, de lo que los ministerios públicos están investigando y haciendo. Si cortamos el cordón umbilical entre el Ejecutivo y el Ministerio Público Autónomo, todos los niveles de gobierno habrían de estar preocupados porque en el ejercicio de esa autonomía se rindan cuentas de mejor manera. Ese es un paso que tenemos que dar como país y que es fundamental. En Estados Unidos baja 35 a 21. El razonamiento autoaritmético no es sumando el 9% de California. El razonamiento autoaritmético tiene tres elementos y un espacio de reflexión en términos de una agenda fiscal inacabada y que permanentemente tenemos que revisar. Más o menos la mitad de la reducción se financia con mayor deuda. Estados Unidos va a incrementar su nivel de deuda más o menos en 1.5 trillones de dólares en la siguiente década, con la consecuencia de preocupación en materia de inflación y de tasas de interés. Y la otra mitad se financió ampliando la base, pero ampliando de base de forma que debería de llevarnos a nosotros a reflexionar si esa es la dirección en la que querríamos movernos. Se amplió la base, por ejemplo, acotando la posibilidad de deducir intereses sobre la deuda. Se amplió la base acotando la posibilidad de deducir impuestos locales. Se amplió la base eliminando la posibilidad de deducir gastos en restaurantes, gastos médicos y se deja de actualizar ya permanentemente la tarifa por inflación. Pongo en perspectiva este último dato porque este es el primer año después de 10, en donde la tarifa del impuesto sobre la renta se actualizó por inflación. Se va a actualizar 16%. El costo fiscal va a ser de poco más de 40 mil millones de pesos. México podría haber bajado su tasa del 30 al 28 si hubiera dejado la tarifa del impuesto sobre la renta igual. Por lo que la desgrabación tarifaria del impuesto sobre la renta implica en su equivalencia, por la vía de menor retención, casi el equivalente de dos puntos del impuesto sobre la renta, lo que nos hubiera ubicado en 28. Todo esto para decir que la reforma fiscal y la agenda fiscal es permanentemente inacabada. Por ejemplo, nosotros debíamos de ponerle un impuesto a los helicópteros que pasan por arriba de San Hipólito a la mitad de estas conferencias. Pero además de esa propuesta de vanguardia y revolucionaria y reconociendo que es inacabada, no todos los elementos de la reforma fiscal son elementos que fueran deseables. La reforma fiscal hoy en sus términos va a tener impactos regionales, va a tener impactos seccionales, va a tener impactos entre diferentes tipos de empresas en función de la estrategia que utilizaron para financiar su desarrollo. Es un tema en el que tenemos que seguir trabajando para encontrar siempre un esquema fiscal que permita dar fondo al gasto público en condiciones equitativas y en condiciones además que fomenten inversión y empleo. Eso en términos de la agenda inacabada y en el término de la otra no debiéramos de tolerar ni inseguridad ni corrupción y eso será central en mi política. Y ya con la tercera vuelta del helicóptero me despido, les agradezco y nos vemos el año que entra. Candidato, muy agradecidos con su presencia, en nombre de todos los agentes aduanales aquí presentes le hacemos entrega de este recuerdo para que por favor y si nos pueden tomar una foto, por favor Cristina. Muy agradecidos, gracias. Por acá candidato, para que pase. Gracias, buenas tardes y provecho. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.